La Secretaría de Marina Armada de México, CEMAR, dio a conocer que el recale del sargazo a las costas del estado de Quintana Roo está disminuyendo, pero que todavía espera un arribo del alga en lo que queda del mes de julio y principios del mes de agosto. Recordemos que siendo un fenómeno natural, este puede variar y pareciera ser que cada tres años la presencia del alga es cada vez mayor. Si nos remontamos al 2015 y el 2018, este problema se manifestó de una forma alarmante, tanto que se vio afectado el turismo de una forma impresionante, lo que generó que se formarán asociaciones para limpiar las playas junto con la Secretaría de Marina y la misma población contribuyó a la limpieza del sargazo. Este año no ha sido muy favorable para Quintana Roo, ya que junto con el tema del sargazo está la contingencia del COVID y el turismo ha disminuido bastante, lo que frena la economía del estado. Pero no todo es malo con el arribo del sargazo a las playas, estas contribuyen al equilibrio biológico de ciertas especies marinas, proporcionándoles alimento, sombra y refugio, solo que buscar el equilibrio entre la naturaleza y el desarrollo, como todo de esta vida. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinosa.